Los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en marcha! Despega a toda velocidad por el lado derecho. ¡Se cae de hambre! ¡Ahora busca meter el balón! ¡Y le pega portería! ¡Notable! ¡Enorme el portero! ¡Esta no es una atajada cualquiera! ¡Y la logró desocada! ¡La pelota traspasó la línea! ¡Salen sanos y salvos del peligro! ¡Abraza que demanda! ¡No! ¡No va a llegar esa bola! ¡No! ¡No va a llegar esa bola! ¡No! ¡No va a llegar esa bola! ¡No va a llegar! ¡Francisco Acuña! ¡Filtra el balón! ¡La pelota salió y es saque lateral! Decidió abrirse un hueco como sea Esto es saque de banda ¡Qué buena bola de enfoca! ¡Enpegó directo! ¡Y ahí está el portero otra vez! ¡Qué increíble reacción para despejar ese balón con qué calidad! ¡Qué increíble reacción para despejar ese balón con qué calidad! ¡Es toda buena! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! Pegó una buena carrera hacia el área grande pero no le sirvió de nada ¡Pelota bien jugada para él! ¡Será de Maruch! ¡Francisco Acuña! Tiene un largo trazo hacia adelante Pierden la pelota después de no sé cuántos pases en el medio campo Los aficionados no están contentos ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Ronaldo! ¡Qué gran pase largo! ¡Y la defensa se mantiene firme en el fondo! ¡Francisco Acuña! ¡Pica el esférico! ¡Un balón peligroso pero no llega a ningún lado! ¡Busca colarla! ¡Y devuelve la pelota al centro! ¡La mete por ahí! ¡La tiene y se abre un espacio! ¡Se acerca a la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Impresionante la jugada! ¡Gran pelota! ¡Esto es un charge! ¡Y cuidado porque los tomaron por sorpresa! ¡Buscan hacer daño por la banda! ¿Cuándo demonios va a caer el gol? ¡Es la pregunta que se hacen todos! ¡Han pasado 15 minutos! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! ¡Busca un compañero! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Balón al área! ¡Intenta alejarla de la zona de peligro! ¡La alternativa ahora pasa para ellos! ¡Se prepara para recibir la pelota! ¡Puede haber una chance! ¡Salió y es aquel lateral! ¡Ya lo tiene por la derecha! ¡Y ahora qué sigue! ¡No irán más lejos! ¡Topan con pared! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Va cruzado hacia el centro! ¡Despeja por poco! ¡Será de manos! ¡Salió y es aquel lateral! ¡Cristiano Ronaldo! ¡La maneja en largo! ¡Esto es un placer absoluto! ¡Pelota a la derecha! ¡El portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡La saca casi del estadio! ¡Recibe el pase del área! ¡La defensa lo tuvo exactamente donde quería! ¡Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar! ¡Cristiano Ronaldo! ¡La patea hacia adelante! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡Carga por la izquierda! ¡Sigue su buena oportunidad! ¡Quieren tirar un centro desde aquí! ¡Y despeja del peligro inminente! ¡Y la recuperan tan pronto como la perdieron! ¡Se viene el gol! ¡Pilla! ¡Qué buen intento! ¡Pero un poco desviado! Por nada estaremos hablando de una grandísima anotación ¡Gracias! ¡Esto es un gran ejemplo de una excelente defensa! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada! ¡La juega hacia el extremo! ¡Francisco Acuñe! ¡Es una buena carrera por la derecha! ¡A dónde llegarán! ¡Francisco Acuñe! ¡Balón largo por arriba! ¡Intenta despejar! ¡Francisco Acuñe! ¡Y la lanza hacia adelante! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Pasa el espacio por arriba de todos! ¡Último recurso defensivo! ¡Pero con eso basta! ¡Se jugó en corto! ¡Ronaldo! ¡Qué buena pelota! ¡Cómo la juega! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Gran centro! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Acaban con el impacto! ¡Ha sido una gran acción pero es muy difícil quitarse al portero rival! ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡La cruz al centro! ¡Cierraso descomunal! ¡El marcador no refleja para nada lo que ha sido hasta ahora el partido totalmente abierto! ¡Arranca corriendo por la derecha! ¡Tira el centro! ¡Tira el centro! ¡Buen despeje! ¡Salió del terror de juego! ¡Y acá viene el pase largo al espacio! ¡Buen despeje! ¡Una muy buena demostración de pases cortos! ¡Francisco Acuña! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡La defensa tiene que replegarse! ¡Se han jugado ya 40 minutos del primer tiempo! ¡Se la sacó el rival! ¡Francisco Acuña! ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Llega el pase! ¡Impactante cabezazo! ¡No la pudo clavar de cabeza! Están buscando marcar bien en este costado de la cancha pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa Y juegan hacia adelante. Pases muy bien logrados, ¿cómo los van a aprovechar ahora? Intenta filtrar. Lanza el balón, impresionante cabezazo, y la lograron sacar. El árbitro toca el segundo, murciendo el final de la primera mitad. ¿Algo que quiere decir sobre el primer tiempo, doctor? A pesar del marcador, queda muy claro quién es el mejor a la hora de generar oportunidades. Si las cosas siguen así, entonces es muy claro quién va a ganar el partido. No creo que haga tanta falta hacer muchos cambios para que una de esas oportunidades termine en gol. En pocas palabras, ha sido un choque extraordinario al que solamente le falta el gol. Inicia el segundo tiempo. 0-0, se reanudan las acciones. Esto será saque lateral. Cristiano Ronaldo. Carga con todo por el flanco izquierdo. Francisco Acuña. Levanta la pelota. Abre la cancha, pero no va a llegar. Es de manos. Muy buena posición, pero ¿de qué le sirve tener la pelota? La maneja en largo. Va hacia el extremo izquierdo. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. La juega hacia el extremo. Este sí tiene calidad. Ahora busca meter el balón. Pilla. Ahora sí. Vámonos con todo el contraataque. Forzar un saque de banda. Ah, falta ritmo y coordinación en los pases. Va hacia el extremo izquierdo. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! La pelota va a la media cancha. Qué buen juego de balón. Han variado su juego de forma sumamente agradable. Por izquierda, por derecha y también han entrado por la mitad. La patea hacia adelante. Tiene un largo trazo hacia adelante. Y ahí termina todo. Un pase fuerte hacia adelante. Mete un balón a la olla. Pega fuerte hacia el frente. Podrían llegar hasta la portería rival. Están buscando penetrar. Paraвал. ¡Toma el balón! Abraza que de banda. Y ahora la tiene Cristiano Ronaldo. ¡Busca su delantero! ¡Está habilitado! ¡Y la mandan adentro! ¡Pasa el balón! ¡Tremenda carrera del defensor! ¡Ya despejaron el peligro! ¡Y la ganan de vuelta! ¡Y ahora va largo! ¡Sale y es saque de puerta! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡La recupera! ¡Dispara largo! ¡Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo! ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Cambio de juego hasta donde está este hombre! ¡Esta vez va largo! ¡Se apresura para alejar el balón! ¡Se jugó en corto! ¡Milagrosamente le llega directo el balón! ¡Y la pelota larga! ¡Y la pelota larga! ¡Está despejada! ¡Jugaron un poco retrasados! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cero a cero! ¡Pero ambos equipos les queda todavía mucho tiempo para ganar el encuentro! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Y salió el balón! ¡La garra de golea! ¡Gané todo el balón! ¡Golazo tremendo! ¡Y ese es el primer gol de este partido! ¡Ese balón quedó para cualquiera! ¡Y este la terminó empujando! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Hay una grandísima confusión en la parte de atrás! ¡No se ponen de acuerdo en cómo marcar! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Se rompe el empate! ¡Es 1-0! ¡En efecto! ¡Están en desventaja! ¡Pero no se desanimen! ¡Les queda tiempo para darle vuelta al marcador! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se defendió el de la pelota! ¡Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora! ¡Faltaría más, doctor! ¡Que ahora se hicieran las víctimas! ¡Eso no existe duda, mi Cristiano! ¡Recibe el balón! ¡Será esta la buena o no! ¡Así que el único gol del partido marcó la diferencia! ¡1-0 el marcador! ¡Buscan hacia el baño por la banda! ¡Muestra pierna, pero al final nada de éxito! ¡Han dominado el balón y el momento, pero no logran generar oportunidades! ¡Están intentando recomenzar la jugada desde atrás! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡La patea hacia adelante! ¡Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo! ¡Una muy buena demostración de pases cortos! ¡Qué bien la paró! ¡Impresionante la grada! ¡Se pone de pie con ese desborde! ¡El balón se fue! ¡Saque de puerta! ¡La maneja en largo! ¡Comienzan otra vez a tocar! ¡Están buscando la salida! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Cortó el pase! ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! ¡Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale! ¡Saavedra! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Están intentando recomenzar la jugada desde atrás! ¡Francisco Acuña! ¡Francisco Acuña! ¡Abre la jugada completamente! ¡Y va para adelante! ¡Francisco Acuña! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Jugaron un poco retrasados! ¡La patea hacia adelante! ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! ¡Saavedra! ¡Francisco Acuña! ¡No entiendo para qué se aferraron al balón tanto tiempo en esa zona del campo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Qué buena barrida! ¡Lo hizo extraordinario! ¡La defensiva parece estar reaccionando! ¡Cristiano Ronaldo! Comienzan otra vez a tocar... ¡Están buscando la salida! ¡Vaya! Un pase fuerte hacia delante. Qué desplido tan grosero, puede costarles el partido. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Aprovecha el espacio abierto. Cuidado que esta es muy buena. Ahora busca meter el balón. La ha recuperado. Falta una decisión fácil y justa al final. Eso pudo ser tarjeta, pero no para el árbitro. Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador. Y para terminar el partido, estos chicos van a tratar de anotar un gol más. La maneja en largo. No podrán ir más lejos. Decide ir largo. Buen despeje. Quieren tirar un centro desde aquí. Mete el pelotazo. La defensiva parece estar reaccionando. Busca su delantero. Recibe el pase en el área. Se tropieza. Fue muy evidente esta falta. El árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar. Vaya polvo de atacar una pelota a la estatua. ¿Para cuánto? Un despeje, digamos decente. Está muy marcado. Lo han cazado. Estiro libre. Saavedra, la engancha claramente. Eliminados gracias a una contundente defensa. Ronaldo. Vaya, bueno. Ya la tiene de nuevo. Está buscando penetrar. Qué jugador, madre mía. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. ¡Vamos! En este momento solo piensan en una cosa, no dejar pasar el balón. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!